Parece ser que Raúl y Canel y ese séquito de crápulas que tienen allá arriba, ellos están dispuestos a no abandonar sus cargos, aunque desaparezca el país. ¿Cómo está Cuba? Pregunta que me hacen todo el tiempo mucha gente. ¿Cómo está Cuba? Bueno, Cuba vuelve a salir, varias provincias, creo que casi toda Cuba sale del sistema eléctrico, se vuelve a caer completamente, ¿cómo le llaman ellos? Desconexión total del sistema, algo así. Ya que Laguiteras se fue del parque de nuevo y bueno, vamos a ver si entendemos algo de cómo está esta situación. 6 y 23 de la mañana, sin corriente, sin corriente en todo Guanao. Todo parece indicar que se volvió a caer el CERN de nuevo, dicen que se volvió a caer el CERN de nuevo, aquí es de Playa, Guanao, Laguana, Cuba. Se volvió a caer el sistema energético nacional de Cuba. Ya tú sabes, vamos a ver cuántos días estaremos sin corriente. Recuerden que yo todos los días hago en vivo, por la mañana a lo mejor no los podré hacer. Bueno, se acabó. Este era un reporte ciudadano, alguien que vio que se apagó todo y que escuchó el rurrum de que se cayó el sistema. Vamos a ver esta nota oficial sobre la caída del sistema en Cuba. Sí, buenos días. La señal del canal Caribe, de la televisión cubana, también con nosotros, la cadena nacional de radio, directamente desde el Ministerio de Energía y Minas, justo en los instantes en que está sesionando el grupo de trabajo de gobierno en la atención a la contingencia del sistema eléctrico nacional. Como se conoce, pasadas las dos de esta madrugada, ocurrió una desconexión total del sistema eléctrico nacional. Para conocer detalles de en qué momento está el gradual proceso de recuperación del sistema y otros elementos asociados a este evento. Tenemos con nosotros, justo en los momentos en que está, reitero, sesionando este grupo de trabajo encabezado por autoridades del país, también del Ministerio de Energía y Minas, de la Administración Central del Estado. Tenemos con nosotros al Ministro de Energía y Minas, el Ingeniero Vicente de la O. Levy. Buenos días, Ministro. Buenos días, Hernández. Bueno, este grupo de trabajo, como tú decías, está presidido por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, quien nosotros nos reunimos sistemáticamente y lo preside todos los miércoles. Este grupo de trabajo está integrado por el Ministerio de Industria, está el compañero Ulises, miembro del Buro Político y Secretario de la CTC, el Ministro de la Construcción, los compañeros del Ministerio de Energía y Minas, el Ministro de Transporte, está el compañero Broche, miembro del Secretario del Comité Central, la compañera Marta, Ministra de Trabajo, el Viceministro de Economía, Viceministro de aquí de nuestra organización, los compañeros del Presidente de CUPES y la Directora de Petróleo y Gas, y otros compañeros también que se van incorporando en función de los puntos, que él tiene el control este que hacemos sistemáticamente, el control del programa de gobierno para la recuperación del sistema, que es un programa que contempla varios aspectos económicos, financieros, recursos humanos, negocios, tiene un bloque internacional, es decir, se chequea sistemáticamente y hay que decir que desde que comenzó ha tenido avance este programa de recuperación del sistema electroenergético nacional, que como sea... a ver... ya usted vive, este compañero presenta a todos los demás compañeros. No cabe un compañero más en ese recinto. Hay treinta y pico compañeros ahí, ministros, viceministros... Oye, hay un compañerismo al máximo. Ahora, lo que no hay es luz. Fíjate que están analizando que ya no sé por qué ves cuántas veces se ha caído el sistema. Yo quisiera ver si hay un precedente de un país completo. Fíjate que Ucrania lleva tres años en guerra, ciento y pico mil muertos, y nunca se ha ido la luz en toda Ucrania. Se va la luz en el edificio que cae el cohete, en el barrio un rato. ¿Tú sabes lo que es un país completo desconectado? No, eso es algo que yo sepa en el mundo, ni en guerra, ni en Siria, ni en... No, no, es una cosa. Y dice este compañero que desde que se están reuniendo este grupo, este chequeo que hacen todas las semanas o todos los meses, han existido grandes avances. El avance es que Cuba está desconectada completamente. Entonces me pregunto, ¿cuál es el avance? Hoy discutí eso filosóficamente con Swami por la mañana, creo que vamos a hacer un podcast. Y es que las cosas se miden por el esfuerzo o por el resultado. Sí, porque si tú te esfuerzas, pero el sistema que estás utilizando, las ideas que tienes, el método no funciona, entonces el esfuerzo cada vez te entierra más. Si tú te estás hundiendo en un pantano y tú sigues haciendo lo mismo, aunque sea con mucho esfuerzo, tú vas a terminar hundido y muerto en el pantano porque no estás haciendo lo que hay que hacer para salir del pantano, estás haciendo lo que te llevó al pantano. ¿Qué están haciendo los comunistas para salir de la miseria, del apagón, de la basura, del churre, de la burocracia, de la corrupción, del caos en que vive Cuba hoy? Están haciendo lo mismo que nos llevó al cabo, a la miseria, al apagón. Reuniones. Hacer reuniones en sí no es ninguna noticia y mucho menos una buena noticia. Estamos aquí reunidos todos los compañeros presididos nada más y nada menos que por el comandante de la revolución Ramiro Valdés que ha aportado Ramiro Valdés a lo largo de todas estas décadas al sistema eléctrico nacional. ¿Qué sabe Ramiro Valdés? Charco de sangre que lo único que ha hecho es torturar y matar gente y fusilar gente. Es tristemente destacado durante décadas que fue ministro del interior por fusilar gente, por matar plantados, por torturar a los presos políticos. ¿Qué sabe ese señor? De electricidad, ni de mantenimiento, ni de gestión empresarial, ni de absolutamente nada. Es un viejo feo sentado en una silla con un abrigo verde que cada rato mete la cuchareta y habla cualquier tontera. Y estos son un grupo de gente sentado allí como cada semana, como cada mes, analizando cómo va cada vez más para atrás el sistema. pero dicen ellos que tienen grandes avances, no menciona ninguno. Vamos a seguir interpretando el sentido de esta reunión. Lo que ha dicho no es una recuperación, no va a ser una recuperación inmediata, si va a ser sólida, sostenible con nuestras propias fuerzas y nuestros propios recursos. Y eso nos va a llevar un tiempo. Ahora, particularmente, la caída del sistema, como tú decías, ocurrió a las 2 y 8 minutos de hoy, de la madrugada de hoy. Fue como consecuencia de que sale la unidad de Guitera por una falla de automática que provocó un disparo de la unidad. Guitera estaba funcionando bien con 270 ameobas, pero el sistema tenía una condición. No tenemos ninguna unidad en Cienfuegos, las unidades en Césped, que como siempre hemos dicho, Fertón, Césped y Guitera es la columna vertebral. No teníamos ninguna unidad por estar en mantenimiento y avería, una en mantenimiento y la otra en avería. No teníamos ninguna generación en la zona. Y 10 de octubre, que en Nuevita tampoco teníamos ninguna unidad. Por lo tanto, se quedó la generación. Desde aquí, desde Santa Cruz y Jaruco, las unidades en el gas y Santa Cruz hasta Fertón. No había ninguna generación por el medio. Por lo tanto, las distancias son muy largas, las tensiones empezaron a auxiliar y provocó la salida entonces de los emplazamientos de los motores de MOA. Cuando salen los emplazamientos, los motores de MOA que tenían más de 140 ameobas en línea, bueno, ahí se produce ya la salida de Guitero, todos esos instantáneos en milisegundos se cae el sistema. En estos momentos ya hay islas, inmediatamente arrancaron las islas de generación con la generación distribuida y hay varias islas. Está el centro en Cienfuegos, en Santie Espíritu, en Trinidad y Cabayguán tienen islas, en Guantánamo hay islas, en Santiago hay islas, en Camagüey hay islas y en estos momentos ya tenemos las unidades de NERGAS que ya se incorporaron al sistema, que se fueron también cuando se cayó, se cayeron todas las unidades. Tenemos la unidad de Puerto Escondido y tres unidades más de NERGAS que ya están en línea. En estos momentos ya hay servicio eléctrico hasta la subestación de Naranjito. Estamos viniendo de NERGAS a Regla, a Melones, Melones, Naranjito, Naranjito, San Agustín para entrarle a las patanas de La Habana. Clientes que están en eso. Hay que decir que para sacar algo bueno de estas reuniones con el tema de la corriente es que uno aprende geografía. Esto es una clase de geografía. Fíjate que yo ni sabía que existían y Naranjales, Naranjito, Melones, que son nombres porque no hay ni Naranja, ni Malones. Es una cosa impresionante, ¿no? Fíjate la gran contradicción y yo nunca voy a entender estos reportes. O sea, que todo esto es una tapadera. El día que este señor diga una verdad en su vida va a salir y va a decir el Sistema Eléctrico Nacional de en Cuba es una mojonera desde La Habana hasta Guantanamo. Una trapera, una parchería, un tarequero de cosas que con una buena, una buena termoeléctrica que tuviéramos en Cuba, nueva, buena, de todo, le dábamos corriente a Cuba y no hacía falta todo el tarequero que tenemos regado todas las islas, las distribuciones, un motocito por aquí, una plantita por allá. Eso no existe. Una sola planta de electricidad buena que tuviéramos le daba corriente a Cuba. O dos, o tres. Pero han regado como las grandes termoeléctricas no producen y ninguna no sirve para nada. Entonces, un panelito solar por aquí, una cosita por allá, un ventiladorcito a un lado, un dinamo bicicleta en otro. Y ahí están. Eso es lo que llama isla este este señor. Entonces, bueno, estamos dando un paseo por toda Cuba, ya naranjito, ya todo el otro. ¿Y cuál es la contradicción? Dice él que la causa que llevó a que la guitera se finí, saliera del sistema, es que al quedarse ella sola generando, las distancias eran tan grandes al Cuba ser alargado, ¿no? Entonces, la tensión no se podía mantener, que es un factor dentro de la electricidad, se volvió inestable y cuando la automática detecta que esa oscilación es tan grande que puede joder otro sistema, dispara el breque central y se va la guitera del aire y al mismo tiempo nos explica que inmediatamente que eso pasó, que duró como tres horas la desconexión total, ya arrancó naranjito, ya arrancó los melones, ya arrancó ciruela, ya arrancó caimito, ya arrancó tamarindo, ya arrancó el pitirre, arrancó el zunzún y ya hoy, ya, ya todas estas cosas están generando, coño, ¿por qué no arrancaron antes? Y si todos esos lugares, si todos esos islas estuvieran a arrancar, coño, no estaba solita la guitera entonces, que dijo, eh, eh, yo solo voy a, no, no, no trabajo entonces, eso, o sea, había que esperar que se desconecte el sistema para que entonces, señores, yo lo dije ayer, lo repito hoy y me niego a yo seguir intentando entender la dictadura, interpretar la dictadura, analizar los comunicados de la dictadura, cubano que me ves, esto es abajo la dictadura, no, no, ya, 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 ya no quiero saber más de Naranjito, ni de, es abajo la dictadura, es abajo el comunismo, es abajo Raúl, es abajo Canel, es libertad, es patria y vida, es vamos a construir un país diferente, vamos a hacer un sistema eléctrico nuevo, vamos a cambiar toda esta mierda, y cuando digo toda esta mierda me refiero también dentro de la mierda a los inventores de la mierda, que todos los compañeros que están ahí en la sala, más los que no están ahí, el problema de la corriente en Cuba no es eléctrico, el problema de la agricultura en Cuba no es agrícola, el problema del transporte en Cuba no es de transporte, y así sucesivamente, todos esos problemas son el resultado de una dictadura comunista inepta, corrupta, asesina, que dilapida los pocos recursos que se producen en política, en represión, en chibatería, y que en las últimas décadas no ha invertido nada prácticamente en generación eléctrica, en vivienda, en infraestructura, y que la mayoría del presupuesto nacional un treinta y pico por ciento se ha invertido en hoteles cinco estrellas, que están vacíos, que no hay turismo tampoco, pero que han sido las tapaderas y la lavadora de dinero de muchos de estos dirigentes que hoy tienen a sus hijos, a su familia, en el mundo entero estableciéndose, comprando propiedades para en un futuro, cuando ya aquí no quede piedra sobre piedra, ya dejan a Cuba atrás en el caos, en la miseria, y se van a vivir como grandes jerarcas. Ese es el plan. Eso está pasando ya. Eso está pasando ya. Y en la medida en que el barco ya se hunde más pronto y ven que ya se va a hundir, más roban. Más roban, porque todo el mundo quiere quedarse con una tajada. Y que parte de la familia lo mandan de exploradores, pioneros exploradores, dale, tú para Francia, tú para España, tú para Canadá, tú para aquí, tú para Chile, tú para Estados Unidos, ¿verdad? Y ve garantizando el seguro, el futuro, para cuando ya el viejo ahora ya se joda todo esto, ¿ah? Lo sacamos por aquí o por allá y tiene una jubilación de oro en otro país. Lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar, lo vamos a traer, lo vamos a detener y van a responder ante la justicia. Pero te estoy contando ya lo que viene. Lo que viene en los próximos meses. A ver, ponme un poquito más de esta tortura. Esos circuitos ya hoy tienen servicio, ahora en este momento ya tienen circuitos, ya tienen servicio aquí en la capital y le vamos a llegar a la patana de aquí de La Habana que tienen combustible, que estaban en línea y empezar a levantar las patanas. Eso va a ocurrir en la mañana de hoy, empezar a levantar motor a motor de esas patanas con esa idea llegar a amaril. Por otro lado, en el centro, no evita que estaba fuera de línea antes de que se caiga el sistema, pero se terminó en la noche y lo que quedó de madrugada, se terminó la reparación y está lista para arrancar la unidad 5 de 10 octubre que la vamos a arrancar ahora en la mañana con una isla que vamos a hacer en Camagüey con el emplazamiento de Camagüey de 10 que tiene combustible. Vamos a arrancar esos motores ahora en la mañana temprano para llegarle a la unidad número 5 de Nuevita que como es una unidad térmica la cartera bueno se demora 4 o 5 horas en ponerse en línea y con ella llegamos a Fecton entonces a la unidad de Fecton y en paralelo arrancar los motores de Moa que arrancan que arrancan en negro. Y entonces llegar después con la patana después no en paralelo la patana de Santiago la isla que se hace en Gran Magia Ya yo me quedé yo no puedo ir tan rápido yo ya me quedé entre la patana Felton Camagüey Cienfuego este señor anda en un dinghy dinghy le dicen a los a los barquitos pequeñitos eso que tú andes en un barco grande y tú tienes un dinghy para ir a hacer una compra para dar una vuelta un barquito chiquito para mover el grande entonces anda en un dinghy entre patana y patana dice que hay unos motores tiene cinco motores que arrancan en negro va a arrancar unos motores en negro y ya van a hacer una isla y entonces la isla ya le va a llegar a Felton y de Felton queremos seguir queremos seguir para entonces llegarle a la patana que tiene combustible y entonces ya con la patana ya nosotros entonces y ahí están reportando la gente del Vedado en La Habana que todavía no hay luz y si yo ahora mismo pregunto que voy a preguntar a la gente que me está logrando ver en Cuba por alguna razón por algún motivo porque cargó el celular o lo que sea el que pueda conectarse repórtenme o el que haya hablado con su familiar en Cuba díganme las tunas hay corriente o hay apagón yo hablé con mi tía esta mañana dice que estaban en apagón completo repórtenme desde Camagüey a ver si arrancaron los motores en negro hicieron la isla repórtenme desde todas partes de Cuba y vamos a ver y yo lo que quisiera saber es cuál es la función para qué hace falta que haya treinta y pico de seres humanos adultos sentados en esa sala con agendas en la mano lapicero gastando tinta escribiendo cosas que ya ahorita les da hambre esa gente ya cada media hora un juguito un entremez un pica pica un jamoncito y ahora con el huevo y las aranas los coge el horario de almuerzo y ahí el Consejo de Estado les manda el almuerzo pollo frito coño que rico está esto ensalada de pepino ensalada de tomate estoy repitiendo mucho con mi pepino ra 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 mira camagüey sin luz mira camagüení apagado mira ministro mira es verdad que nosotros somos los medios verdaderos de información santa cruz del norte 24 horas mira ministro quiénes son los verdaderos medios de comunicación de la república de Cuba los influencers o Confilo Humbertico el noticiero tal los medios somos nosotros mira aquí estamos cerrando el ciclo aquí tenemos al dirigente mentiroso aquí estoy yo sirviendo de puente de información y aquí tenemos al pueblo cubano desde Cuba reportándonos que están sin corriente Holguín el cerro Camagüey Guanau mira aquí a ver ministro entonces todas esas cosas que tú ibas a arrancar las arrancaste o no las arrancaste te das cuenta como la mentira tiene pastas cortas como le fuera mejor a la dictadura con nosotros o sin nosotros cuántas décadas llevan ellos metiéndonos las guayabas estas y no existían ni a Lejotaola ni a Eliezer Ávila ni Chucho del Chucho ni Luis Antiesteban ni Ultra ni Bárbara ni el otro ni el otro ni el otro ni nadie te das cuenta porque estamos en una lista de terroristas porque no había nadie antes que te contara con claridad con verdad y con prueba las mentiras de estos señores vamos a seguir viendo un pedacito más a ver que ya hay una isla en Santiago de Cuba llegar a Rentei y arrancar la unidad de Rentei es un proceso como se ha explicado y tú lo has explicado junto con Lazarito lo has explicado es un proceso lento muy detalloso de mucha precisión para no retroceder que se hace como hay que hacerlo con un protocolo está escrito ya todas estas acciones todo esto que expliqué está escrito lo tiene el despacho nacional de carga lo tiene el jefe turno lo tiene el director técnico lo tienen las plantas y es un despacho un procedimiento eso no nos lo hubiéramos esperado que los protocolos técnicos con los que funcionan las termoeléctricas y eso estuvieran escritos tiene que noticia él nos da tranquilo que todo esté escrito seguro que lo mandaron en el correo de las tunas para que llegue a cada lugar de los que ya aseguro el correo de las tunas va en una motorina para Naranjito para Melones ya imprimieron los papeles entonces el correo de las tunas anunció que ya va a llegar hasta las casas eso no es mentira eso te lo dijimos ayer mira la directa y que van a imprimir papeles ¿verdad? entonces bueno ya todo esto está escrito no como en otros países en otros países tú vas a una termoeléctrica en Francia y todo se transmite por tradición oral de abuelo al papá al nieto le cuentan un secreto en el oído cómo funcionan las termoeléctricas no en el caso de Cuba gracias a Dios estos señores lo tienen todo escrito que recalcar eso no porque yo tú vas a Estados Unidos a cualquier parte tú vas ahora aquí a Turkey Point a la termo nuclear de aquí de la Florida y ahí no hay un papel en ningún lado ahí todo es a base de enseñanzas que se transmiten de generación en generación en caso de Cuba menos mal que ellos tienen todos los protocolos escritos de cómo se hace todo eso la diferencia es que aquí si hay luz y allá que lo tienen todo escrito está apagado el país pero bueno tampoco se puede pedir todo al mismo tiempo ¿no? primero lo escriben y después lo ejecutan ¿sí? porque la gente cree que 65 años caballero no es nada están leyendo lo que tienen escrito a ver un proceder muy preciso que se va dando paso a paso nosotros pensamos que en el día de hoy va a haber un porciento importante de recuperación y bueno nos cogerá horas del día de mañana en terminar a las condiciones en que se cayó el sistema que nosotros podamos estar en línea es decir recuperado del sistema ya está ya está en un proceso de recuperación como parte de este grupo de trabajo para la recuperación del sistema electroenergético nacional bueno se incorporó con nosotros ahora el ministro de finanzas y precios está la ministra de trabajo quien va a hacer una explicación de a partir de esta contingencia que estamos viviendo de esta situación especial que estamos viviendo un grupo de acciones y medidas que se van a tomar el día de hoy y de mañana que ella lo va a explicar a detalle entonces vamos a pasar inmediatamente el micrófono a la ministra a ver buenos días a toda la población que se encuentra en sintonía llegó fuertecita la ministra yo pensé que era del Cerecec pero es la ministra pero mira la plancha de pelo de la ministra sí que le funcionó parece que casualmente en el vecindario donde ella vive en la covita había corriente por la mañana cuando ella se hizo su pelo y todo y ahora nos viene a explicar bien qué vamos a hacer en el ministerio del trabajo seguro que con menos corriente vamos a trabajar más y vamos a ganarle la competencia vamos a ver más exportaciones más productos más cadenas de suministro más abastecimiento claro la electricidad mueve el mundo la electricidad mueve el planeta tierra desde desde que se inventó el mayor avance de la humanidad ha sido la corriente eléctrica hay que venerar a Tesla y otros inventores pero eso en Cuba no está garantizado entonces ahora sin corriente vas a ver como como el país va a avanzar más tú vas a ver es lógico en estos momentos con el agradecimiento de que aquellos que nos están escuchando puedan trasladar a la mayor cantidad de personas esta información bueno a partir de la información que ha dado el ministro de energía y minas ante esta contingencia del sistema electroenergético nacional las actividades de carácter laboral se suspenden mientras dure este proceso las actividades ausentes se suspenden también no obstante a partir de las condiciones que tiene un grupo de servicios que los básicos a la población como siempre se van a mantener y también otros servicios que mientras las condiciones lo permitan se pueden ir dando a la población en este caso mira las buenas noticias de la revolución en un país donde no se recoge la basura o sea se está viviendo entre lomas de basura podrida no hay producción de nada según la Contralora Principal de la República casi todas las empresas estatales socialistas dan pérdidas y el día que las van a arrancar no hay corriente porque tú una cadena de cosas no hay clase no hay trabajo no hay jornada laboral o sea que eso en qué país del mundo del planeta tierra incluido Ucrania que está en guerra sale el ministro y dice que hoy no se trabaja un miércoles hemos tenido por causa de no tener corriente hemos tenido el año entero feriado esto ha sido un año sabático que se ha tomado el país Cuba no puede arrancar una fábrica no puede arrancar una línea de producción no puede hacerse nada y todo esto te lo cuentan como dijo el ministro que desde que este grupo se reunió allí en La Habana han tenido grandes avances y yo ya empiezo a hacerle preguntas serias a los cubanos hasta cuándo se va a permitir esto hasta cuándo se va a expirar esta este teatro esta mala obra bufa esta tomadura de pelo esta falta de respeto este abuso porque si es verdad que me da gracia no te lo niego ver esta pila de guanajones inventando justificaciones hablando basuras incoherentes si da gracia pero me da gracia a mí que tengo luz las 24 del día y si el día tuviera 40 horas las tuviera las 40 horas que tengo comida que tengo helado que tengo leche que tengo cerveza que tengo carro que tengo gasolina que tengo todo ese problema resuelto como la inmensa mayoría de las personas que viven en países decentes en el mundo más que menos pueden comer pueden dormir pueden ducharse a mí me da gracia yo lo que quiero saber es que te da a ti cubano que estás viviendo todo esto madres que están viviendo esto padres que están viviendo esto vecinos profesores universitarios científicos intelectuales cantantes pueblo de cuba en general que estás viendo a los niños sufrir que no pueden dormir que no pueden desayunar que no se pueden educar como está la educación de la juventud cubana como está el punzonazo la puñalada el machetazo que no hay lata que suene que no haya 3 o 4 muertos y no hay clase no hay instrucción no hay esperanza todo el mundo yéndose hasta cuándo se va a estirar el chicle parece ser que Raúl y Canel y ese séquito de crápulas que tienen allá arriba ellos están dispuestos a no abandonar sus cargos aunque desaparezca el país ellos como tienen generadores tienen todo la casa de Canel nunca se apaga etcétera esta gente no tienen ni moral ni vergüenza ni principio ni nada un país en estas condiciones cualquier presidente hubiera renunciado uno no ya hubieran pasado 20 primeros ministros que digan renuncio yo mismo me pongo a la penitencia yo mismo digo no lo logré no arranqué el país no está caminando esto el cubano está sufriendo y por amor a mi patria por lealtad a mi patria por honestidad conmigo mismo renuncio quiero dar paso quiero abrir espacio para que nuevas ideas otras personas otros liderazgos intenten salvar el país no quiero que el país se hunda conmigo ni yo quiero hundir el país eso lo haría eso lo hicieron en el pasado incluso comunistas el el jefe el presidente el gobernador que tenía la Berlín comunista cuando vio que ya la gente estaba para tumbar el muro él pudo haber dado la orden que mataran a todo el mundo y algunos soldados a lo mejor la cumplían y renunció que los caballeros sean libres si esto es lo que ustedes quieren yo no me voy a atravesar en el medio entre los berlineses y la libertad vivan la libertad parece ser que Raúl y Canel y su séquito ellos están dispuestos a enterrar a Cuba entera a que mueran los que tengan que morir por falta de todo en los policlínicos niños quien sea y parece que renunciar para ellos no es una opción que ellos te lo camuflan y te lo te lo enredan con que rendirse no es una opción como si alguien le estuviera pidiendo que dirijan ellos todos te lo miran al revés aquí no se rinde nadie porque siempre te están haciendo la pajita tú sabes que el cubano tiene un clítorio político yo lo digo con toda seriedad Fidel Castro le descubrió al cubano donde estaba el clítorio político el cubano se puede estar muriendo de hambre sin medicamento sin nada sin ropa sin zapato en cuero con frío con todo que usted va y le toca la teclita donde no y sigue dependiendo porque si en aquel moncada porque en aquel cañaveral cuando se paró al media se le paró al media y Raúl lo miró y le dijo aquí no se rinde nadie y Raúl le cogió el fusil al meida y lo alzó y le hizo así y ahí va el come mierda hambriento y se y se y se se salta y se inspira y dice sí y sigue pasando hambre y después de hablar toda esa porquería todos estos jerarcas se van para la casa visita el partido se dan tremendo atracón de visteces de langostas de camarones de todo y se siguen riendo de los guanajos acuérdate porque esta es televisión para guanajos ah si tú no si Fidel no te hubiera estimulado desarrollado ese clitorio político si tú pensara como pienso un americano un canadiense un japonés un italiano que después que tú te canses de hablar mierda te dice perfecto y la luz porque ese es el peor miedo fíjate tú que los comunistas llegaron a Cuba y al mundo estirpando la religión estirpando la las creencias acabando con los dioses con todo con la virgen porque los comunistas se vendían en un principio como una corriente política hiper racional no creemos en santo no creemos en nada tal resulta que a la larga el ser humano más religioso más creyente más antilógico antidato antimatemática el más porfiado el más necio el más guanajo es precisamente el comunista es más racional hay más prueba y es más sostenible que el ser humano viene de la costilla de Adán que esta gente va a levantar Cuba y va a arreglar el sistema eléctrico nacional ellos te quitaron a Dios pero te pusieron algo peor te hicieron más bobo te hicieron más tonto te hicieron más estúpido que tú estás en el fondo del pantano comiendo fango y tú sigues fíjate que la gente que le va mal en la vida empieza a dudar hasta de Dios te acuerdas aquella frase te acuerdas de Dios cuando truena porque es que la gente en su avatar de la vida oye pasa esto es el enfermo familiar que llega la gente que dice oye Dios mío dame un descansito ya y la gente duda de todos los dioses del mundo oye ahí está el comunismo en Cuba por lo menos Dios tiene algún milagro algo de lo que tú te puedes aguantar está la Biblia y ayer te fue mal pero hoy te fue bien cómo es posible que hayan personas todavía que un sistema que no tiene un logro y que tiene el 100% de fracaso en todos los países donde se aplicó en todas las culturas en todos los idiomas fue un fracaso como dice mi ley en lo económico en lo político en lo cultural y sobre todas las cosas en lo moral fue el sistema que instauró la envidia y el resentimiento como fuerza política fue el sistema que ha asesinado a más personas en el mundo más de 150 millones de personas cuando el fascismo mató 25 millones y no lo queremos en ningún lado fue el sistema que llegó a Cuba de ser la Sugar Island el primer exportador de azúcar del mundo a comprar azúcar y no hay a importar azúcar en el mundo entero a comprar café a comprar ron a comprar todo lo que consumimos llenó de marabú el país no hay una fábrica que funciona no hay nada y todavía hay personas que dicen que sí que el año que viene ahora sí viene eso es algo que ya traspasa cualquier razonamiento cualquier cosa en la que yo ya perdí la capacidad ni siquiera de intentar entender o analizar lo que esta gente está diciendo caballero es abajo la dictadura es patria y vida y es libertad y la única cosa que le quiero preguntar al pueblo cubano dentro y fuera de Cuba es cómo lo vamos a hacer cuándo lo vamos a hacer y qué va a aportar cada cual y cómo vamos a ayudarnos todos y cómo nos vamos a unir todos y cómo vamos a levantar aquello y cómo vamos a darle una pata en el culo tú estás quieres que te ponga más de esto te falta un poquito más de convencimiento quieres otra prueba más fíjate tú incluso comunista o ex comunista o persona que creyó en aquello en algún momento a ti te estoy hablando nos ponemos serio ya asumimos que somos adultos ya o seguimos con tres plumitas en las nalgas y que esta gente nos sigan metiendo el dedo ¿qué hacemos? a ver comentenme usted yo creo que las manifestaciones tienen que tienen que aparecer ya en Cuba yo creo que el estallido social tiene que comenzar y yo creo que tienen que aparecer en Cuba las voces racionales inteligentes las voces guía los liderazgos el exilio está listo es un excelente momento en el mundo entero tenemos gobiernos en Europa en Estados Unidos y en América Latina pro libertad de Cuba aquí lo que falta es el pueblo aquí lo que falta es que salga a la calle el que está sufriendo todo esto el destinatario de todo las malas decisiones y yo creo que sinceramente el odio de estas personas contra el pueblo cubano primero porque si el partido comunista no odiara al pueblo cubano ya hubiera renunciado porque si yo sé que por culpa mía hay tantas personas millones de cubanos niños y todos sufriendo lo primero que hago es que renuncie vaya para que si no soy yo después se den cuenta que no es por culpa mía pero yo no sigo en el poder sin nada más que cabe la duda de que sea por culpa mía por tanto si tú sigues en el poder viendo como el país se desbarata todos los días más tú tienes que tenerle odio a ese país vamos a ver tortúrame dos segundos más a ver que dice la vieja loca los jefes de las entidades laborales pueden llamar y movilizar a los trabajadores que se requiera en los centros de trabajo también se puede hacer un cambio de labor hay muchas actividades que se pueden realizar durante durante este periodo de manera tal que la afectación salarial que pudieran tener los trabajadores sea lo menor posible aunque siempre se hacen las garantías salariales aquellos trabajadores que se mantienen habitualmente realizando las mismas actividades en sus puestos de trabajo reciben el salario y los sistemas de pago que tiene establecida la entidad aquellos trabajadores que se encuentran movilizados en función de todo este proceso de la recuperación reciben el salario promedio y aquellos trabajadores que no van a ser convocados a los centros de trabajo y que no asisten por tanto reciben una garantía salarial equivalente al salario escala que tienen los trabajadores ese es el resumen habitual las actividades de carácter laboral suspendidas temporariamente mantener los servicios básicos a la población mantener otros servicios en cuanto las condiciones lo permitan y como siempre la protección salarial a aquellos trabajadores los que están laborando y los que en razón de la contingencia no pueden asistir o sea pérdidas para todo el país pérdidas una fábrica que tenga dos mil trabajadores así no de las turnas cualquier fábrica de las que todavía muy pocas que queden funcionando en Cuba de esos que llevan en guagua la gente para allá para atrás no hay trabajo ni hoy ni mañana ni pasado no pero tranquilo que le vamos a pagar el salario primero el salario es una mierda te lo paguen o no te lo paguen vas a vivir mal igual pero obviamente un salario sin productividad genera más inflación más pobreza entonces en la moneda cada vez vale menos no está respaldada por nada ya ni siquiera por lo poco que se produce en Cuba ¿qué estás esperando pueblo de Cuba? ¿qué estás esperando pueblo de Cuba? ¿qué estás esperando pueblo de Cuba? No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años.